Donald Trump ha dividido a la nación americana. Bajo él, ha dejado de ser la tierra de oportunidad para todos. Y la culpa la tienen los políticos, que en lugar de hacerle frente lo aplauden y lo defienden. En vez de sacar la cara por nosotros, Jennifer González le ríe las gracias y hace campaña por Trump. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad. Soy Aníbal Acevedo Vila, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje. Gracias.